¿Qué rumbo lleva este mundo, indiferente es al mar? Decimos que Dios ha muerto, no hay amor. Solo hay rencor. Cristo es la esperanza, vida en Él. En el redil Él brillará, Él cambiará el corazón. ¿Qué rumbo lleva este mundo, que van a la vida sin Dios? Más eres Jesús, el testigo, y la razón de vivir. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Quieres vivir en verdad? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Quieres vivir en verdad? ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Quieres vivir en verdad?